Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Daya, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Hoy les traigo un vídeo de productos terminados que sé que les gusta un montón porque son opiniones más firmes y más asentadas de los productos porque ya los ha gastado. En estos vídeos yo les digo como siempre, si repetiré o si no, si valen la pena, si me han gustado. Tienen todos esos productos de ahí porque hace muchísimo que no grabo. Pero no se asusten, no los vamos a ver todos hoy, pero sí que haré una serie de productos acabados y lo dicho, si quieren ver lo que he terminado, quédense a ver el vídeo. No voy a ir por orden, voy a ir sacándolo de la bolsa y le voy a ir comentando directamente. Lo primero es esto de aquí, son pañuelos de Mercadona, los uso para el tocador, para limpiarme las manos cuando me acabo de poner una base de maquillaje con las manos, para un montón de cosas, los tengo también en la mesita de noche y por la casa, pues cuando estoy resfriada o lo que sea, van súper bien, vienen 200 y repetiré seguro. Enseño ahora las toallitas desmaquillantes de Primark. Estas de aquí son desmaquillantes, ¿vale? Porque hay algunos que son limpiadoras. No las usan normalmente para desmaquillarme el rostro, sino para limpiar swatches, para pequeños detalles de maquillaje o para quitarme el grueso del maquillaje antes de desmaquillarme con los productos el rostro. Vienen normalmente 50 toallitas, dos packs de 25 por 1,50. Las ponen Micellar Cleanse and Wipes, toallitas desmaquillantes con agua micellar y repetiré seguro. Me enseñaron un producto del cabello. Es de Pantene Hidra Rizos Sin Aclarado Cabello Normal a Grueso. Yo tengo el cabello normal, no lo tengo muy fino, pero sí lo tengo muy cargado y lo tengo así de ondulado con un poquito de espuma, ¿vale? Y quería evitar productos de ese tipo, espuma, etcétera, que te secan un poco el cabello. Así que probé esto para ver si recuperaba mis rizos por la mañana o si me lo ponía después de ducharme y ya está, pero esto no me hace absolutamente nada, nada de nada, a no ser que me lo aplique en seco, con el pelo seco, humedecer lo mínimo y con el pelo seco aplicarme el producto. Huele muy bien, venía bastante producto, creo que sobre los 3 euros, 145 mililitros, pero ya les digo que no voy a repetir, a no ser que sea para recuperar el rizos en seco, pero normalmente lo tengo que mojar un poquito y he descubierto productos mejores, así que no creo que repita. Pasaron un producto para desmaquillar los ojos, este famoso bifásico de Sephora. Viene en 200 mililitros, no es nada barato, pero yo siempre lo cojo con el descuento, pero es un producto muy, muy eficiente, va muy bien, a mí no me produce reacción a los ojos. Un poquito graso, luego normalmente me tengo que pasar una servilletita o algo. Yo lo que suelo hacer es que en el desmaquillante pongo 2 o 3 gotitas de aceite de ricino para que me fortalezca las pestañas de paso, y no me retiro totalmente el exceso de desmaquillante, lo dejo actuar toda la noche. Pone que tiene extracto de Bluet, que no sé lo que es, con Flower Extract. El producto no tiene fragancia, va bastante bien, pero a no ser que sea con el descuento, no repetiré con él porque hay otros desmaquillantes que me van bien. Su precio suele ser de unos 9 euros. He grabado este champú en seco de Batiste, tienen un montón de olores diferentes, tienen para cabello oscuro, tienen un montón, ya los irán viendo. He ido probando mucho, es un básico para mí porque voy mucho al gimnasio, entreno, zumba, y antes tenía la queratina y tenía siempre el pelo liso, pero aún así vas al gimnasio y sudas un montón, especialmente si tu instructor de zumba es Geray Martel. Este saldito va a ver a ti. Y claro, llegas, te secas con el secador, pero el pelo está limpio, pero la raíz del pelo se queda como, no sé, como un poquito grasa. O si te planchas el pelo y quieres que te dure un día más, pues aplicas esto en la raíz, se queda un poquito blanquecino el pelo, sacudes y te absorbe toda la grasa y da un poquitito de volumen. Este de aquí es el original, fresco y clásico, tiene 150 ml. Este probablemente lo compré en Primark, pero prefiero comprarlos en Primark porque tiene más cantidad y es más barato. Repetiré seguro con este, con el original, porque me gustó muchísimo. Hay otros que tienen aromas y no me gusta tener el pelo sucio con un aroma, luego otro perfume, ustedes saben. Pero este sí que lo recomiendo muchísimo. Paso a un producto de tratamiento, ven que he aprovechado hasta la última gota, lo que hago es que lo corto y lo meto en un bote hermético, de estos que compro en Primark también o de algún contorno de ojos que haya gastado. Es una mascarilla hidratante, traía 75 ml. Es la famosísima Aqua Gel Luminous Mask de Nars, ya la he repuesto. Es un básico para mí, tanto para maquillar como para mi tratamiento personal. Es un chute de hidratación, me la dejo toda la noche cuando noto mi piel más deshidratada de lo normal. La uso antes de maquillarme para que la piel se vea jugosita y se vea bonita. Todo cuando maquillo para pieles secas o pieles jóvenes que todavía no usan cremitas, etc. Deja una piel muy luminosa, sin ser brillante. Le da mucha jugosidad enseguida a la piel, pero no la deja grasa. Entonces puedo maquillar sobre la marcha. Y eso me ha ayudado muchísimo, me ha durado mucho. Dura 12 meses abierta. Esta tiene un precio de unos 30 euros aproximadamente, pero yo la compré con el descuento del 30% que a veces tienen en el stand de Nars del Corte Inglés. Así que les recomiendo que aprovechen y la prueben. Ya ha estado con todo el dolor de mi alma esta base de Lena Rubistain, que en España ya saben que Lena Rubistain ya no se vende. Yo creo que la pueden conseguir por internet, pero quizás esta base ya esté descatalogada. Se llama Face Sculptor Makeup Rich. Una lifting foundation, se supone que. Te alicen. Tensa la piel, pero bueno. Yo no es que notara eso, pero sí notaba que dejaba una piel muy, muy lisa, muy bonita. Era un tono bastante claro para mí, así que casi siempre la usé para maquillar. Traía 30 mililitros. La compré de oferta en una perfumería y repetiría sin duda con ella. Me gusta muchísimo el acabado. Es un acabado semi mate. No creo que repita con ella porque no quiere comprar bases por internet sin ver el tono, pero sí que la recomiendo. Venía con formato de pan. Me ha durado muchísimo porque con muy poquita cantidad tiene suficiente y nada. Si la conocen y saben de alguna parecida, pues se lo agradezco si me lo dejan en comentarios. Otro producto que se va a la basura, pero este no lo he determinado, es este gloss de L'Oreal. Tiene 6 mililitros, costaba unos 6 euros aproximadamente. Pone gloss brillante 6 horas. Tiene un montón de partículas de glitter. Es un color nude, dura la vida, pero es pegajoso. Ustedes no se pueden imaginar. Lo tiro a la basura porque yo casi no uso glosses. Esto tiene mucho tiempo ya y me da miedito que esté malo o ya huele como un poquito raro. Y lo voy a tirar. Este era el aplicador. Si lo ven por ahí, ya les digo, si no les importa que el gloss sea pegajoso, pero quieren que le dure muchísimo, este sí que se los recomiendo. Y son los Glam Shine de L'Oreal, ¿vale? 6 horas de duración. Otro producto que se va a la basura con toda la pena de mi alma es esta máscara de pestañas de MOA Makeup Academy Extreme Curl Mascara Rizo Extremo. Yo tengo las pestañas bastante largas, ahí lo pueden ver. Pero mi pestaña es casi que recta. Necesito algo que me la rice y como mi pestaña es grande, el producto pesa, se me va cayendo durante el día. Y esta de aquí me la rizaba súper bien. Miren cómo es el cepillito. Como curvo y de pelito, el producto era una maravilla porque no se me caía por la ojera, súper negro. Me va muy, muy bien por lo económica que es esta máscara de pestañas. Si la vuelvo a ver, repetiré seguro con ella. Otras toallitas, estas son de 100, de Lidl. Vienen 25 toallitas, también son bastante económicas, pero no tanto como las de Primark. Y estas las utilizo sobre todo para swatches porque no son desmaquillantes, son para limpieza y refrescantes. Tengan en cuenta esto cuando van de viaje. Si ustedes no se maquillan y quieren solo limpiarse la piel antes de dormir, ok, está bien. Aunque luego deberían usar un jaboncito si no se te quedan restos de producto. Pero si la quieren para desmaquillarse, procuren que pongan desmaquillantes y no limpiadoras. Estas siempre las compro mi madre, así que seguramente si no en su casa es la mía, repetiré con ella. Tiempo ya que acabé con esta agua de avena de Deli Plus. Ahora tiene otro formato, es blanquita del mismo tamaño. También tiene 300 mililitros que es una pasada. Antes no usaba para nada los sprays. Me daba pereza, nunca encontró el momento, no sabía para qué usarla. Y ahora tengo una adicción que ustedes no se pueden imaginar. Tengo todo tipo de spray fijadores para hidratar, de primer. Me encanta, me encanta usarlo hasta para refrescarme en verano. Tenerlo uno pequeñito en el bolso e irme echando. Este de agua de avena de Mercadona ya lo usaba sobre todo para hidratarme, para refrescarme, para calmarme. Cuando tenía mucho calor o venía de la playa. Incluso por la mañana te lavas la cara y me ponía un poquito antes de maquillarme, antes de echarme mis cremas. Cuando tengo mucho calor es que lo uso para todo, además es baratísima. Esta de aquí me gusta mucho más el aroma que la nueva. La nueva que tienen ahora creo que habrá cambiado la formulación y huele un poquito más como perfumada. Esta de aquí me volvía más fresquito, más natural. Pero bueno, la nueva de Deliprox ya la he repuesto y también va muy bien. Y les digo, cuando no quiero desperdiciar a lo mejor un Fix Plus de Mac que es más caro, que tiene componentes más regenerantes, más hidratantes, más tonificantes. Pues uso esta de aquí que es lo que dice Jesús. Que tonifica, hidrata y es para la piel sensible. Les pondré una foto de la nueva por aquí para que la reconozca en el supermercado. Lo que he gastado que está ya destrozadísimo porque no tenía en la ducha, se moja continuamente, se despega el papel. Es este foliante para pies de la marca The Body Shop. Tiene como piedra volcánica, es mentolado, te refresca los pies. Es una gran maravilla. A veces se saca un poquito pero le pones un poquito de agua y lo puedes seguir usando. Tenía 100 mililitros. El precio vino súper barato pero no está normal. Y lo que me gusta de los productos de The Body Shop es que por lo menos a mí no me hacen daño. Cuando uso un producto de tanto de su maquillaje como de tratamiento, normalmente mi piel nunca se resiente. Y eso me da mucha tranquilidad. No sé si son los mejores ingredientes del mundo. Tampoco a lo mejor serán el mejor precio. Pero a mí me gusta muchísimo esta tienda. Y repetiré sin duda con él cuando gaste los exfoliantes para pies que tengo en uso. Me gusta esta espuma porque es de nivel 5. La probé a ver qué tal pero se me queda demasiado fijo el pelo. Demasiado cartonado. Como efecto muy mojado. ¿Qué pasa? Que he visto últimamente que hay una tendencia. Les enseño ahora otro producto de maquillaje. Esta brocha de Vanity Tools. La compré en Colourpop. Costaba unos 9 euros aproximadamente. Le he dado una caña que no está escrito. Pero esto ha sido un despropósito. El pelo se cae completamente. O sea, se despelusa totalmente. Llegó un momento en que hasta se me salió el pelo del capuchón. Esto de aquí se separa. Lo tengo pegado con la gotita pero no sé cuántas veces lo he pegado. Y la verdad que me gustan mucho estas brochas. Funcionan muy bien para aplicar el maquillaje. Todas estas que son como redondas y kabuki. Perdonen que está sucia pero es que se va a la basura. Es redondita, kabuki te deja súper bonito el maquillaje. Pero tengo brochas que por este precio me duran mucho más como la tesoeba. Así que con esta marca no creo que repita. No es que nadie recomiende. La brocha va bien. Pero prefiero invertir un poquito más dinero. Y que me dure más tiempo y que no me pase esto. Como les enseño esta espuma de Pantene. Es de nivel 5. Aquí tienen los niveles según la fuerza que tenga la espuma. Te deja el rizo como más mojado, más acartonado, más fuerte. O te lo deja más sueltito. A mi me gusta más sueltito. Así como ven ahora. Porque si no se me queda el pelo como aplastado. Y yo tengo la cara alargadita así que no me sienta nada bien. Esta traía 200 mililitros. La compré en Mercadona. Y pone Rizos Definidos. Un método que le llaman el método Curling. Que son chicas que se informan muchísimo. De que es lo que le viene mejor a tu pelo rizado. Para recuperar el rizo. No usan parabenas. No usan nada que tenga sulfatos, etc. Pantene es apropiada para ese método. Y lo que hacen es que cuando el pelo está muy acartonado. Cogen un poquito de aceite y deshacen el rizo. Y entonces se queda muy bonito. La verdad que va bien porque así te dura el rizo más días. Pero yo tener el primer día el rizo así como cartonado. No me gusta nada. Así que no repetiré con esta. Pero sí que repetiré con la de nivel 3. Que es mi favorita de esta marca de Pantene. Pantene es muchísimo. Se me queda muy bonito el primer día. Y el segundo día se me queda el rizo un poquito más abierto. Pero va bien. Y si me mojo un poquito el pelo me pongo otra vez espuma. Se me queda precioso el pelo. Así que con la número 3 repetiré con esta marcación. Bueno y hasta aquí el video de hoy de productos terminados. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que me lo dejen en un comentario. Si ustedes usan alguno de estos productos. O me recomiendan alguna alternativa de los que no me ha gustado. Les mando un besote enorme. Espero que se suscriban al canal y le den la campanita. Para que vean más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete!